No puedes escapar, Rose. Irán, resistente como siempre. ¡Papá! Rose, es tu oportunidad. Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que...! ¡Eita de insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! Tranquilo, papá. ¡Confía en mí! ¿Creías que tus poderes seguían contra mí en el corazón de mis dominios? Niña estúpida. Viendo el esfuerzo que has hecho para dejarme de ellos, yo diría que sí. No denuncias a la fe. No denuncias a la fe. ¡No! ¡Cómo te atreves! Iré si sobrevivir. ¿Para qué te serviría? No puedes andar aquí. Pertenecéis a mundos distintos. Allá voy. Estoy sencilla. No te resistas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Solo eres una anfitriona. Ha costado mucho atraerte las cosas, pero eres increíble. Ha valido la pena. Confiarás mi opinión cuando acabe con tus planes. Ven. Ven a mi lado. ¡Fairás ante mí! ¡Intenta esquivar esto! ¡Imposible! ¿Aún no te has dado cuenta? No hay final feliz. Vale. Dijo la bruja malvada al final de su reinado. Pero si eres maldito... No hay que cambiar. Tu sufrimiento no va a estar mirando. No te rindes. Realmente eres hígado. Esa vida persistente que brilla en tu interior es la que te convierte en la anfitriona perfecta para ti. Tu tiempo se acaba. No funcionará. ¡Ahora! ¡Una! ¡No lo permitiré! ¿De dónde viene tal poder? Acabaré con esto. Tu victoria no es posible. ¡Por fin! ¡Mi lucha da a sus frutos! ¡Rose! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Usa esto! ¡Mátala! ¡No! Cuenta con ello. ¡Regresa! ¡Y otórname tu poder! ¡No! ¡Tanto poder! Realmente habrías sido la anfitriona perfecta para mi Eva. No soy anfitriona de nadie. ¡Ni una maldita copia! ¡Soy yo, Rose! ¡Y tú estás acabada! ¡Li! ¡Eva! ¡Eh, cariño! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan mayor! Y aunque tú no lo vieras, yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. Todo lo que hiciste fue protegerme. No. Esta vez no. Perdiste tu oportunidad. Lo siento mucho. ¡No! Fue mi elección. Y no me arrepiento de nada. Si te hubieras dejado, nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara. ¡No! ¡No! Todo está bien. Estoy... bien. Estoy tan orgulloso. ¡Tan orgulloso de ti! Te quiero, Rose. Yo también, papá. ¡No! 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 Te quiero, Rose. ¡Eh, mira! ¡Eh, vuelto! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 Papá